Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Va a salir sin gorra todo el video? Pues no. Arranquemos con el resumen del Guardianes 2020 porque ahora sí los Tigres ya huelan a candidato, porque hubo muy buenos resultados este dominguito. Pero en el primer partido de la noche del sábado, Miatla se convirtió en la vergüenza de la Liga MX porque le dieron su primer triunfo a los Hidro Rayos de Pep Guadalupe Klopp y con la victoria que fue 1-0 gracias al gol de Ian González, les rompieron los Hidro Rayos una racha de seis partidos en los que no ganaban. Y bueno, este también afecta a Miatla porque se cayó de los puestos de repechaje, muchachos, ahora son el lugar número 13, mientras que Necaxa subió hasta el lugar 16 del Guardianes 2020. Después, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León le pusieron un tremendo baile y derrotaron 3-0 al Atlético de San Luis. Con goles de Quiñones al 61, Guiñac al 70 y Vargas al 90, los felinos sumaron su cuarto triunfo consecutivo y se quedaron con los tres puntos en el estadio universitario y con este resultado, Tigres es quinto general, mientras que los Mexicolchoneros son el peor equipo del Guardianes 2020. Finalmente, en un partido bastante entretenido del sábado, América y Pumas repartieron unidades tras empatar a dos goles en el estadio azteca. Con este resultado, América logró salir sin derrota de su fila de clásicos, pues consiguió vencer a Chivas, ya lo sabemos, empató con Cruz Azul y ahora lo hizo también con los universitarios. Los goles del partido fueron de Nico Benedetti y de Viñas por América, mientras que el Capivigón e Iturbe marcaron por los Pumas. América se queda por ahora tercero general y los universitarios están en la cuarta posición, pero ya tiemblan. Como la ven, se viene ya el cierre de torneo regular y la pelea por los cuatro lugares para entrar directo a la liguilla o meterse al repechaje se está poniendo durísima. ¿Quiénes son sus favoritos en este Guardianes 2020? Gracias por ver el video.